¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Estamos en vivo en el show de Problema. Y sí, ha vuelto. Yo quiero felicitar a la producción ya de entrada. Por estos traspíes que hemos tenido en la semana. Hoy lo merecen. Ha vuelto el Capitán del Amor. Ahí lo tienen a Leo. Bueno, bueno, bueno. Gracias por venir, Leo. Buen día, buen día. Bienvenido. El hombre que ha estado de viaje hasta ayer a la tarde y había tenido la amabilidad de venir porque no la estaba pasando bien. Y quiero aclarar algo de la producción que no me gustó de esta apertura que hicieron. Yo no sabía que el final de Titanic era así. O sea, me quemaron el final de la película y no la vi. ¡Te foilearon! ¡Te foileó! Pensé que no le gustó la locución. Me va a ver todo el mundo, ¿no? Hoy en el show de Problema, Maru, y me ponen el final del barco. Se hunde, entonces. Se hunde, Laura. Y no te quiero contar el final. Les quiero decir algo que me parece de corazón es importante. Hoy vino su novia, Micaela. Vino con una angustia. Claro. Angustia, digo, de que no está la cosa bien. Acuérdense que estuvieron discutiendo el programa anterior, la semana pasada. Se nos acabó el tiempo. Fue bastante grande el programa. Ella está hecha pelota. Yo pensé que iban a estar mejor que nunca, iban a estar unidos. Espero que esté el papá acá también, que sigue sosteniendo la misma historia de que estamos hablando de un chanta, de que él no es capitán de un barco, de que él es un estafador, de que él no es la persona adecuada para estar con su hija, Micaela. Vamos a arrancar de esta forma preguntando, porque me llama la atención que estén enfrentados ustedes. Pregunto, Leo, cortito y al pie. Sí, Nico. ¿Ustedes están peleados? ¿Ustedes están separados? ¿Ustedes están distanciados? ¿Qué pasa con ustedes? Sí, por el momento estamos peleados. O sea, el programa les hizo mal. Nos hizo mal. En especial el papá de Micaela nos hizo mal. O sea, logró el objetivo. Y hoy venís acá a demostrar quién sos o a recuperar esto. Bueno, o a las dos cosas también puede ser. Las dos. Quiero demostrar que soy quien soy y a recuperar el amor de Mica. Vengo con ese objetivo. ¿Pero que te dejó? ¿No te atiene el teléfono? ¿Qué pasó? No sé, hay problemas. No me contesta. Está todo mal en la relación. Pregunto, la verdad que te esperábamos al otro día del programa y me avisa la producción que estuviste de viaje. Claro. ¿Por qué no viniste al programa? ¿Qué pasó? No, estuve de viaje haciendo unos cruceros. Y bueno, fueron los cruceros más tristes de mi vida porque... O sea, no vale la pena. Es como mirar el mar muerto, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Porque sin ella no era lo mismo. Sin ella no es lo mismo. Nada es lo mismo. Es que venís... Tampoco tenés que pedir disculpas ni nada. Vos sentís que no hiciste nada como para que esté así. Claro. Bueno, dejame... El papá es disculpable. Vamos a ver si es el suegro o tu suegro. Vamos a ver qué es lo que pasa.